El evento que confirmaría el romance de Shakira y Lewis Hamilton. La vida sentimental de Shakira sigue siendo un tema de conversación para todo el mundo. La colombiana ha sido vista acompañada de bastantes hombres, después de su ruptura con Gerard Piqué. Y aunque en bastantes ocasiones, los rumores de romance jamás faltaron. No se tiene constancia de que realmente haya pasado algo con ninguna de estas personas. No obstante, de las personas más especiales se encontraría el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Siendo vistos juntos, en actitudes cariñosas y amorosas, incluso hasta besándose. Lo que rápidamente disparó más rumores de que mantendrían algo. Sin embargo, el tiempo pasó, las pruebas dejaron de aparecer. Y muchos ahora tienen duda si realmente entre Shakira y Lewis existe un romance. De esta manera, cada semana que hay un nuevo GP de Fórmula 1, las miradas giran hacia Shakira. Y si estará al lado de Hamilton. Siendo que el siguiente gran premio es en Silverstone, en Reino Unido, la casa de Hamilton. Siendo que se da la casualidad que la agenda podría permitir a la colombiana acudir aquella cita. Puesto que Shakira acudió en los últimos días a la semana de la moda de París. Donde fue una de las más grandes protagonistas. Esta cercanía de París con Silverstone podría ser aprovechada por la colombiana. Que antes pasó por Barcelona para dejar a sus hijos con Piqué. Sino que de esta manera si Shakira llega a ir a Gran Bretaña para ver correr a Lewis Hamilton. No quedaría más duda de que finalmente hay algo entre ellos dos. Ya que no tendría sentido de ir por sus hijos. Ya que estos se encontrarían con su padre. Ni tampoco porque literalmente esté allí, donde se encuentra Shakira. Ya que la cantante tendría que desplazarse para poder encontrarlo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que esta carrera finalmente determinará si Shakira y Lewis Hamilton realmente son pareja? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal. Déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y has visto Solo Chismes. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.